Presentamos ya a Fernando Moragón, experto en geopolítica, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Fernando, muy buenas. Buenas tardes. Encantado de estar, como siempre, con vosotros. Un placer tenerte por aquí. La última hora, como contábamos al principio de este espacio, pasa por Cuba, está confirmando la llegada de submarinos nucleares rusos. Ayer el presidente ruso fue muy claro, advertía a Estados Unidos, a Occidente, con una respuesta asimétrica. Parece que este puede ser el primer paso. Fernando, por esto te quiero preguntar. Hablarán también de paradas en Cuba, en Venezuela, de ejercicios navales muy cerquita de Estados Unidos. A ver, es que yo creo que aquí se tiene una percepción completamente equivocada de lo que es rusa, la política interna rusa y, digamos, la élite o el núcleo de poder que hay en Rusia. Entonces, como aquí nos recogen, hablo en general de los medios de comunicación occidentales, muchas cosas, pues esa visión equivocada es tremenda. Para que nos hagamos una idea, un diputado de la Luma estatal, es decir, del Parlamento ruso, ayer, creo que fue ayer, ayer o ayer, dijo que esto había que hacer una pequeña demostración y lanzar una bomba nuclear sobre Holanda para darle un toque de aviso a la Unión Europea y a la OTAN, y en Holanda en concreto, porque, como sabemos, es uno de los principales suministradores de petróleo y tal, y por ahí llegan muchas cosas. Esto nos da una idea de que Putin, primero, que Putin es un señor muy moderado dentro de Rusia, de lo más moderado que hay, contrariamente a lo que aquí se piensa. Dos, que fíjate, si son moderados, que entre el establishment hay mucha gente, y este es solo un caso, que están pidiendo dentro del poder respuestas más duras, pero más duras, y todas ellas pasan por bombas nucleares. Hay diferencias. Obviamente no es lo mismo, como no te dice que hay que hacer un ensayo nuclear en Rusia, como advertencia, porque buena parte de la población, si no la totalidad, y buena parte del establishment ruso están empezando a estar cansados de la tolerancia excesiva que tiene Rusia con Occidente. Esto para que nos vayamos a hacer una idea. Ni te cuento el caso de Cuba. En el caso de Cuba es que dices, bueno, pero usted, somos dos países, socios, aliados, como queramos llamar, y Estados Unidos no hace más que mandar a países, socios suyos, aliados, submarinos, barcos, aviones, nosotros hacemos lo mismo con los cubanos, punto. Es una vertencia obvia, como lo fue en la época de los misiles. Ahora no van a poner misiles en Cuba, no les hace falta, entre otras cosas. Pero es una señal que dicen, mire usted, se acabaron las tonterías, no sigan jugando, párense, no sigan escalando, vamos en una muy mala dirección. No saben ya cómo decírselo. Putin a los locos de los europeos y a los norteamericanos. Entonces, bueno, pues mandan los submarinos con todo derecho del mundo a un país amigo que le abre sus puertas. En este caso, sus puertos más que sus puertas a los submarinos rusos. Algo que debería ser normal, si es normal, que Estados Unidos, a sus países amigos, tenga bases o le reciban en sus puertos. Como te hace, por ejemplo, en un montón de países. Y bueno, claro, cuando lo hace Rusia, cuando lo hace Estados Unidos, pues es algo normal, porque ya estamos acostumbrados y tiene 800 bases por el mundo. Bueno, les está prendiendo una señal, pero fíjate que son señales en principio inocuas. Es decir, bueno, mira, mandamos unos submarinos, tal, no sé qué. Oye, fijaros, de verdad, que no queremos hacer nada. Pero, por lo que se ve, Estados Unidos y Europa no quieren darse por enterados y siguen escalando. Bueno, pues esto nos va a llevar a una guerra en la que los europeos, o por lo menos una parte importante de los países de la OTAN, se van a implicar contra Rusia. Y a partir de ahí, pues el nivel de desastre que se puede generar ya es difícil de saber. Depende, depende de los escenarios que nos planteemos. Pero que no quepa duda de que si los rusos ven en un momento determinado que la única posibilidad, con razón o sin ella, de evitar una guerra nuclear es haciendo una demostración nuclear, que podría ser una prueba nuclear sobre el suelo, es decir, o lanzar una bomba nuclear táctica muy pequeñita en algún lado de Europa, es decir, lo harán. Porque saben que al final de este camino de escalada que está llevando Europa y Estados Unidos, el final de este camino es la guerra nuclear, que lo completa. Entonces, lo que quieren es frenarlo, mandar las señales, mantener las conversaciones con los norteamericanos para que frenen esto y esto no pase de ser una guerra proxy a ser una guerra cuasi directa o directa entre... Que ya lo es, de hecho, porque ya sabemos todos que los soldados de la OTAN están allí. Me he dicho por los propios europeos, pero que bueno, que no pase ya a un traspaso significativo de tropas de la OTAN a la guerra de Ucrania, porque van a tener que atacar a los rusos y a partir de ahí el caos. Bueno, pues así está la situación ahora. Mientras tanto, pues hoy era un día clave, ¿no? Sobre todo para Occidente con esta reunión, este aniversario del desembarco de Normandía. Ya hemos visto al presidente francés, a Macron, también al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Enseguida van a ver las imágenes de nuestros observadores, pero quiero preguntarte también por las palabras de Biden. Decía que Putin era una persona indecente, pero eso sí decía que no se va a cruzar la línea de roja, que no va a permitir ataques a Moscú. Por eso te quiero preguntar. Por eso y por la salud mental de Biden. Ayer salían artículos que decían que está empeorando. Ahora van a ver las imágenes de nuestros espectadores. Da buena prueba de cómo está el actor meditario de Estados Unidos. Efectivamente. Quiero decir, a ver, lo de Biden... ...que tiene ya algún tipo de cuestión degenerativa, mental. Es decir, que por la edad o por lo que sea, y que no está capacitado. En ningún país serio, y ya no Estados Unidos, cada vez es menos serio... ...que en ningún país serio es posible tener un presidente en estas condiciones. Es decir, es verdad que es un mero títere que Biden ya casi ni es capaz de leer las cartulinas estas que le dan. Pero, a mí sí, esto no es serio. Todos sabemos que no mandan a él, que al final, desde siempre, ha sido fundamentalmente a la gente de Obama, que son la mayoría los que están allí, como Blinken, es decir, detrás del... Bueno, en el caso no están detrás, es decir, están también delante. Pero los que están manejando la Administración, pero no están a condiciones. Es decir, es surrealista. Yo no sé qué va a pasar. En Estados Unidos puede pasar cualquier cosa ahora mismo. Pero ¿alguien se imagina un debate Trump con Biden? Podemos estar asistiendo al espectáculo más delirante de la historia de la política. Es decir, un señor que seguramente no va a ser ni capaz de llegar al estrado, porque se va a perder por allí. Es decir, pero de verdad, no sé qué harán, pueden pasar muchas cosas. No olvidemos, hay dos convenciones todavía pendientes para el final del verano, donde se elegirán al candidato demócrata y al candidato republicano oficialmente en esas convenciones. Y ahí todo es posible, por ejemplo. La otra, bueno, es que lo de los insultos de Biden a Putin y tal, bueno, esto ya es casi una cosa habitual, o a Xi Jinping y tal, y esto, bueno, ¿qué va a decir? Quiero decir, ya como que no sorprende, ¿no? Y lo del desembarco de Normandía, una tomadura de pelo histórica de los anglosajones. Quiero decir, seis, el día seis se conmemora el desembarco de Normandía. El desembarco de Normandía fue en 1944, el 6 de junio. La guerra acaba en Occidente, es decir, en Europa, en 1945. El 9, 8 o 9, según se quiera, de mayo. Es decir, que los aliados desembarcaron cuando la guerra ya estaba decidida, cuando los alemanes estaban ya derrotados. Es decir, y ellos lo único que aceleraron un poquito el desastre, el destrozo que les hicieron los soviéticos a los alemanes. Desde que entran en la guerra los alemanes, en la Operación Barbarroja, en el 41 contra los soviéticos, no hay nunca menos de dos millones y medio de soldados alemanes en el Frente Oriental, en el Frente Contra la Unión Soviética. Al principio, más de tres millones y medio. Fijaros qué cifras. Para comparar, el desembarco de Normandía, si sumamos todo lo sumable, participaron unos 500.000 hombres, contando barcos, tal, no sé qué. Los muertos que hubo en el desembarco de Normandía fueron fundamentalmente de la pared de la Maja, porque acá siempre había resistencia. Y, en total, los muertos de ese día famoso, tan terrible, que nos vendían el Hollywood, fueron unos 3.000. ¿De qué estamos hablando? Están bien estancados varios meses en la zona de Normandía sin poder salir porque los alemanes no les dejaban. Cuando los alemanes eran tropas, digamos, de segunda calidad, de poca calidad, porque todo lo que tenían de calidad lo tenían en el Frente Oriental. Es decir, esto es una tomadura de pelo. Muy bien vendida por Hollywood. Pero la contribución de los anglos, de Estados Unidos y de los británicos a la derrota de Hitler es de un 20% como mucho. Estaba ya todo hecho. Luego lo que se dedicaron es a coger tajada y los norteamericanos a cagarse con una parte de Europa. La otra se la quedó la Unión Soviética, lógicamente. Pero, ya digo, esto es una tomadura de pelo. Entonces, que celebren esto como la liberación de Europa. No, la liberación de Europa le hicieron los soviéticos y ya que participa Alemania es el colmo de la sinvergonzonería. Miren ustedes, ¿de quién nos liberamos? ¿De los marcianos? No, nos liberamos de los alemanes. De una Alemania nazi que estuvo luchando hasta el último día cuando sabían desde hace años que ya no podían seguir la guerra. Y en la que el pueblo alemán jamás se levantó contra un régimen que ya tenía la guerra perdida. Que se suicidó Hitler y todavía seguían combatiendo. Es decir, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Sus herederos? La señora Annalena Barbu, que tenía un abuelito que era general de Alemán y que según ella le daba muy buenos consejos. No nada más general, era del partido nazi. Y que según ella le daba muy buenos consejos. Pues el señor Solz también tenía un abuelo o una cosa de estas en general. Todos eran reconvertidos. Es decir, la República Federal Alemana se crea en parte con nazis reciclados. Esto está más que comprobado y se puede un día dar una lista de nombres entera. Es decir, no me extraña que sea eso. La resistencia francesa es un mito. Es decir, fueron cuatro gatos. La verdad es que la resistencia fue la Serbia. Es decir, pero no la francesa. Todo esto es muy hollywoodiense, pero es una gran mentira. Y esto se puede afirmar con datos históricos y con números. Es decir, total. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque fundamentalmente los británicos querían enfrentar a los alemanes y a los soviéticos para que dos grandes potencias continentales se destruyeran mutuamente en su propio beneficio, en beneficio de los británicos. Esta es la realidad. A ver, los británicos y muchos, incluso hasta Churchill, llegaron a hablar muy bien de Hitler en los años 30. ¿Quién le ha admirado por Europa? En Estados Unidos hubo un montón de empresas que participaron en el crecimiento de la Alemania nazi y algunas incluso hasta el final. Como UIDM, que estuvo administrando tarjetas perforadas para unos co-ordenadores, digamos, que usaban los nazis en el campo de exterminio. Bueno, Fernando, pues así está la situación ahora mismo, pendientes de Biden, de su salud, también de Rusia, de la respuesta. Vamos a estar muy pendientes de esto que está ocurriendo en Cuba. Y eso es muy importante porque lo que dice, porque los herederos de todo esto tienen un nombre, Unión Europea. Pues nos despedimos con ese titular. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros un día más. Un placer. Se nos ha hecho corto hoy, ¿eh? Gracias, Fernando. Vale, gracias a ti, Sergio. Un placer. No, 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 no